como estamos chicos en este vídeo quiero comenzar ya a ver lo que es nuestro instrumento quiero que aprendan lo que es la escala de re mayor y lo que son los ejercicios de all four string para poder practicar nuestros instrumentos y para practicar con el violín con el cello con el la viola también y el contrabajo así que quédense con el profe elías gaete estas son tus clases de música por internet es importante la afinación de tu instrumento si no tienes todavía mucha idea te dejo un vídeo acá abajo para que puedas saber cómo afinar tu instrumento es un vídeo también que estuve preparando para cada chico que necesita esa ayuda antes de empezar con cualquier práctica siempre es importante que podamos utilizar la mano derecha con la postura que podamos hacer los ejercicios de arañita si se acuerdan después ejercicios agarramos acá y doblamos todas las falanges así se le llaman a esta la movilidad que no esté todo duro porque si no nuestro sonido va a ser muy duro sonaría algo así entonces que logramos que logramos cuando éste no está muy tensa estamos todo acá bien flojo bien y cuando se acuerdan con la arañita el ejercicio que esté más flexible otro ejercicio es también importante puede ser el ejercicio individual de dedos que se puede hacer cuentan por ejemplo llevo 10 veces este 10 veces este y así cada uno pueden incluso intercalar lo importante es hacer la escala así bueno cuando nosotros ubicamos nuestro arco acá tocamos la escala en este caso de la escala de re mayor es la que quiero platicar con ustedes y entonces la escala de re mayor nuestro primer dedo a una distancia de la cejilla segundo dedo abierto tercer dedo pegado la al aire primer dedo segundo dedo segundo dedo segundo dedo segundo dedo y tercer dedo ¿por qué es importante? ¿por qué es importante la escala? siempre ustedes dan cuenta que cualquier profesor que les pide de instrumentos siempre les dice que la escala es algo muy necesario ¿por qué? porque ya tiene ya lo que es la colocación de los dedos y entonces cualquier música que queramos hacer después nos va a salir con muchísima más facilidad así que vamos al siguiente ejercicio que les recomiendo que vayan platicando que es el all four string vamos a estar haciendo desde el 1 y vamos a estar haciendo el número hasta el número 4 el all four string es un libro muy bueno para poder empezar a leer la partitura si nosotros vemos que tenemos en total son 5 líneas que tenemos que leer y que el violín tiene muchísimas notas para para tocar la verdad es que el pentagrama tiene las 5 líneas y yo las comparo las 5 líneas yo las comparo con esto por ejemplo nuestra mano acá primera línea segunda tercera cuarta y quinta así en lo que sería el all four string en el número 1 hasta el número 4 usamos el re que está debajo acá y en la que estaría acá en el medio si entonces solamente esas dos notas vamos a estar viendo así que tener tu libro de all four sin vamos a estar leyendo ahora entonces para que podamos practicar con nuestro instrumento si te recomiendo que compartas este vídeo así con alguien que esté necesitando que necesite practicarse instrumento para que llegue a muchísima difusión y que también si te gusta entonces para darle un me gusta a este vídeo si no tenés te puedo dejar acá abajo también para que lo veas si ves el número ejercicio en la página 16 de nuestro de nuestro libro ves que comienza en la parte del re sí entonces vamos a tocar en esa parte sí y sería este tiempo y después vemos que tiene lo que son las notas o sea tiene vemos lo que es el silencio si ese silencio hay que respetar hay que respetar porque así como hay sonidos de música también hay silencio si la siguiente parte que te quiero mostrar es el la tenemos en la y en la partitura tendríamos que estar tocando así bueno como te dije voy a estar practicando contigo esto primeramente solfeando diciendo las notas es cantar la las notas que vamos a estar haciendo y es un ejercicio muy bueno para que sepas que también se puede hacer solamente con la mente el tocar el instrumento porque todo está en esto todo está en nuestra mente o puedes tocar guitarra puedes tocar violín viola chero con trabajo puedes tocar cualquier instrumento ya sea entrenando tu mente si después las articulaciones son las que vamos practicando después entonces voy a practicar primero contigo el solfeo y después vamos a hacer con nuestro instrumento vale ejercicio número uno de suzuki hacemos juntos y vamos a hacer solfeo primero 1 2 3 y silencio y silencio repite 23 silencio re, 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 re silencio bien, súper bien vamos al siguiente número hacemos de la misma manera hacemos con solfeo también ahora con el la 1, 2, 3 y la, 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 la la, la, la repetimos la, 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 la la, la, la genial, súper bien entonces practicamos de esta manera con el solfeo para poder entender lo que estamos haciendo primero en nuestra mente y después con ese instrumento ahora agarra tu violín y vamos a estar haciendo entonces el ejercicio número 1 y 2 con el instrumento hacemos 1, 2, 3 y bien, bien, súper bien bien, bien, súper bien entonces quiero que sepas que podemos solfear y podemos también tocar nuestro instrumento entonces genial vamos al siguiente número ejercicio número 2 pasamos hacemos la cuerda la 1, 2, 3 bien, súper bien entonces vas entendiendo vas comprendiendo si tienes algunas dudas me puedes dejar acá abajo sin problemas y estar respondiéndote también tus dudas ejercicio número 3 hacemos solfeo 1, 2, 3 repetimos repetimos re 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 la 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 re 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 la 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 re 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 super bien super bien hacemos ahora con el instrumento voy a estar tocando contigo 1,2,3,4 lo venimos bien super bien ahora vamos a hacer el siguiente número ejercicio número 4 para el ejercicio número 4 si vemos una diferencia es que las notas no están pintadas esas son las blancas las blancas son notas que duran un poco más de tiempo que las negras entonces vamos a hacer el ejercicio sonreando primero y después vamos a tocar con el instrumento ejercicio ejercicio número 4 de all for string hacemos un dos tres Re, 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 la, 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 re, 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 repetimos. Re, 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 la, 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 re, re, re. Hacemos con el instrumento. Ejercicio número 4 de All First Ten 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 esta es la música de que los cumpla feliz se acuerdan de esa música que los cumpla feliz podemos hacer también en el instrumento ubicamos el primer dedo acá a una cejilla, ahí ubicamos y hacemos en la tercera cuadra sería re, re, mi, re después del tercer dedo sol, fa re, re, mi, re la, sol re, re después re, pero tercer dedo acá re, si tercer dedo sol, fa, mi y hacemos una pequeña excepción vamos a pegar el segundo dedo al primer dedo entonces sería do, do, si sol le, sol este te voy a dejar también abajo un audio con el solfeo para que puedas practicar el solfeo como siempre te digo es muy importante porque si sabemos el solfeo podemos aprender cualquier instrumento entonces aprovecha eso aprovecha, practica con tu solfeo también y espero que te sirva también espero que te haya servido mucho este video voy a estar subiendo más para poder terminar este libro contigo entonces te agradezco por haber estado espero que compartas y que te haya servido bastante vamos a ir leyendo mucho más a profundidad también con otros videos pero quería hacer esto para poder ya entender y ir adentrándonos ya también en lo que es el instrumento y lo que es leer la partitura también así que espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima video si saludos chau 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 chau